Baloncesto, veteranos de Parla, entre todos más de un millón de años, somos verdes y azules. Jugamos como un motor, tordesillas en la carburación, Javi Campoy en la combustión. Jugar al baloncesto es nuestra pasión, Luis Ferreiro y Martín domina la dirección, Eugenio lanzad con la fuerza de un pistón, jugamos al baloncesto con devoción. Francisco desde la altura controla la transmisión y la velocidad que José Luis impone al balón. Más de un millón de años, pero jugamos como un motor, corremos, saltamos, lanzamos y luchamos felices y radiantes. Jugamos al baloncesto en Parla, con verdadero fervor.